Hoy, en El Explicador, el uso de técnicas avanzadas de inteligencia artificial revela por primera vez uno de los misterios más profundos de la genética moderna, el de la regulación de la expresión de la información genética. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio de uno de los fenómenos más violentos del universo revela el inesperado papel que tuvieron las ondas gravitatorias para la aparición de las primeras formas de vida en nuestro planeta hace más de 4 mil millones de años. Gracias por ver el video.